El próximo recurso que me permito presentar a ustedes en este momento, es una mujer sumamente especial. Oigan lo que les voy a decir. Porque una de sus principales características es su don de gente. Es una persona llena de mucho amor, es una persona que ha sido bien procesada, no tan solo dentro de la oportunidad, sino a través de la vida. Es un ser humano que cuando no existía nada dentro de un mercado europeo un tanto difícil, ella junto a su esposo y su familia dijeron, nosotros vamos a hacer la diferencia. Son gente llena de principios, son gente llena de valor, son gente que realmente aumentan la calidad del liderato que existe dentro de la YNP. Y son ejemplos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Contentos, ¿verdad? Yo estoy encantadísima de estar en Colombia. Yo creo que para todos es muy especial encontrarnos, pero principalmente para mí es como un reto personal. Muchos de ustedes conocen mi historia, saben que duré muchos años sin venir a Colombia, pero la misión que tenemos como equipo es mucho más grande que cualquier obstáculo que se nos pueda presentar en la vida. A mí me ha correspondido un tema que me ha impactado y del cual he aprendido muchísimo preparándolo. Muchísimo. Llevo cuatro años desarrollando este proyecto. Solo cuatro años. Nada más. Para mí es un gran reto a nivel personal y a nivel profesional estar enfrente de ustedes. Porque entiendo que tengo más que aprender que enseñar. Pero indudablemente desde el corazón yo les quiero transmitir lo que significa para mí la International Networkers Workers Team. Lo que significa para mí el propósito y la visión y la visión que este equipo tiene. Porque es importante que nos olvidemos del yo y pasemos a nosotros como equipo. Que no sea nosotros como equipo solo cuando nos encontramos en una convención. Que no sea nosotros como equipo solo cuando nos interesa beneficiarnos del equipo. Que no sea nosotros como equipo solo solo cuando realmente yo puedo extraer del equipo lo que a mí me conviene. Yo, yo, yo nos contamina, nos perjudica, nos machaca como seres humanos, nos mata como equipo. Yo vengo a proponerles realmente con el permiso del doctor Herminio Nevarez a proponerles que demos un giro real, que hagamos una evaluación personal de cuál es nuestro comportamiento como integrantes de la International Networkers Team. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros? Si realmente nosotros nos estamos enfocando en el equipo o realmente, como decía Tommy Moya antes, nos estamos enfocando en mi pequeño grupo. Porque a veces somos solo pequeños grupitos. Y este es mi grupito y yo me voy para acá y este es mi grupito y yo salgo para allá. Señores, la visión que tenemos como equipo no es esa. No corresponde a la realidad de lo que nosotros pretendemos hacer. Impactar y cambiar la vida de las personas. Hace cuatro años cuando yo entré a este proyecto era una mujer destruida emocionalmente. Bajando en picada a una quiebra económica bestial. Pero hubo un equipo que me rescató de allí. Fíjense en lo siguiente. Nosotros nos inscribimos y cuatro líneas, cuatro niveles hacia arriba estaban desconectados del sistema. No había nadie que nos enseñara, no había nadie que nos guiara, no había nadie que nos orientara. Y una vez una persona del otro lado del mundo se le ocurrió llamarnos. Luis Ortiz, jamás se me olvidará. Luis Ortiz empezó a llamarnos durante cinco meses, todos los días. Le poníamos obstáculos, le contábamos todas las trabas por las cuales no podíamos desarrollar el negocio. El corazón nos tiraba, pero la mente no nos dejaba entender qué era lo que estaba pasando. La persistencia de Luis nos mantuvo conectados al sistema. Después conocimos a Carlos Rocha. ¿Qué hizo Carlos? Nos abrió su corazón. Él nos abrió su casa, nos dio la mano, nos enseñó. Después apareció el doctor Herminio. Llegó más confianza. Él nos daba la visión de lo grande que podía ser esto. Cuando no creíamos de nosotros, él creía en nosotros. Si no hubiese sido por el equipo, ¿dónde estaríamos nosotros? Esa es la pregunta. Entonces, si tú valoras y te das cuenta que solo ha pasado el proceso de cuatro años y que gracias a un equipo, mi vida, mi familia ha cambiado su estilo de vida. Yo soy otra persona, soy otro ser humano. Realmente, ¿cuál es nuestra misión? Si ha pasado conmigo, pregúntese, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿En dónde estaban cuando les ofrecieron la oportunidad? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hizo el equipo por nosotros en ese momento? ¿Qué significa para ustedes el estilo de vida que hoy están viviendo? Porque a veces pensamos que esto es para toda la vida. Y sí lo es, mientras nosotros nos comportemos como excelentes miembros de un equipo. Si no es así, señores, eso no durará para siempre. Porque lo vemos todos. Todos estamos aquí sentados y sabemos lo que hay. Por eso me atrevo a dirigirme a todos con todo el amor de mi alma, con todo el cariño que me puede salir del corazón. Tenemos una responsabilidad. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Podemos darnos besos, felicitarnos. Sí, eso está bien. Allá afuera, allá afuera, hay un mundo de gente deseando tener el estilo de vida que nosotros tenemos. Allá afuera, hay gente que ha hecho cantidad de sacrificios por estar el día de hoy aquí. Allá afuera, hay personas con anhelos, hay personas creyendo creer en este equipo. Quieren creer, quieren creer, porque nosotros no vendemos transfer factor. Nosotros vendemos equipo. Nosotros vendemos sistema. Nosotros vendemos familia. Eso es lo que nosotros le decimos allá a la gente, que hay diferente a lo que hay afuera. Yo siempre le digo a las personas, no sé cuántas empresas hay en las redes de mercado. No tengo ni idea. Yo digo que 20 mil. Porque para mí va a ver que fueran muchas. Pero pueden haber muchas. Pero hay una. Y somos nosotros. Que somos diferentes. Que somos una familia. Y que queremos. ¿Qué es un reto? Lo sé. Porque todos somos diferentes. Porque todos tenemos inconvenientes. Porque todos traemos mañas distintas. Porque tenemos malos hábitos. Malos hábitos que venimos y los volcamos de pronto dentro de la organización. Y eso es lo que realmente. Ahí es donde está nuestro reto. Nuestra fuerza. Nos va a ver el carácter como equipo. En superar eso y decir, sí señor, lo que está escrito en ese papel, nosotros lo somos. Por esa razón, es tan importante que hoy podamos empezar a desarrollar y a querer entender realmente qué estamos haciendo aquí y por qué lo estamos haciendo. Equipo. ¿Qué es un equipo? Un equipo es más que un grupo de personas. Un equipo es una familia. Un equipo se cuida. Un equipo se protege. Un equipo se valora. Los equipos crecemos juntos. No importa que nos equivoquemos. Pero si nos cogemos de la mano, somos mucho más que uno solo. Ahí es donde está realmente nuestro reto. ¿Qué diferencia hay entre los trabajos de equipo, entre trabajar en equipo y trabajar solos? Si nosotros realmente trabajamos en equipo, se sube el nivel del líder. Cuando uno está solo, todos los errores le salen a uno a flote. Si estamos juntos, lo tuyo, tus fortalezas cubren mis debilidades y mis fortalezas cubren tus debilidades. Ahí es realmente donde nosotros tenemos que empezar a valorar que hacemos parte del mejor equipo de trabajo que existe en el mundo. Pero quien realmente hace que sea el mejor equipo de trabajo es cada uno de nosotros. Porque el doctor Herminio dirige el barco. Él lo lleva adelante. Y él trata. Él nos tiene todo el sistema. Él nos tiene la visión. Él nos tiene el propósito. Él nos contagia de su sueño. Pero solo de nosotros va a depender. Porque él no está en todas partes. Él no puede. Pero si ya nos pasa a nosotros y tenemos una organización así de pequeña. Y no podemos. Si no conseguimos contagiar a la gente, si no conseguimos modelar a la gente correctamente, nos vamos a perder en el camino. Un equipo comparte los créditos en las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Los equipos hacen que los líderes den cuenta de sus metas. Son temas que ha conseguido tocar Tommy un poquito antes que yo y pasaría un poco superficialmente por ellos. Aquí sí que me quiero enfocar un poco más. ¿Por qué fallan los equipos? ¿Por qué probablemente estamos fallando nosotros como integrantes de un equipo? ¿Para cuánto queremos nosotros nuestro negocio activo? Yo voy a hacer mucho hincapié en esto. Porque lo estoy viendo. Yo lo veo. Yo veo cosas que a mí a veces me sorprende. Y estoy al otro lado del mundo. En España no pasa todas estas cosas. No suceden. En Europa no hay cosas que no están sucediendo. Pero cuando tú giras la cara y ves para el otro sitio y dices, pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿En dónde se han perdido? ¿En dónde? Mire, para mí es importante. Yo cada día, y lo aprendimos con Yadira, le tienen una alarma. Las 17 características de un líder. ¡Cling! La visión, la misión y la meta. También, súmenla a eso. Saber por qué te levantas cada día. ¿Por qué estás haciendo esto? Seguramente nos llevará a que cometamos menos errores de los que probablemente en el campo estamos cometiendo al día de hoy. Cuando tú eres consciente. Porque todos los que estamos aquí, no nos preocupa el dinero. ¿No? Sabemos que el dinero llega. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se están aburriendo? ¿Sí o no? No. No nos preocupa el dinero. Pero a veces nos distorsionamos por la ambición. Se nos nubla el horizonte. Y no sabemos para dónde vamos. Nuestro propósito real es trascender, cambiar e impactar la vida de las personas a nivel internacional. Cada ser humano que tiene esperanzas, que tiene anhelos, que tiene sueños. No podemos, por nuestra ambición, no podemos, por nuestra ambición, quitarle a que una persona pueda creer que existe un grupo diferente en un lugar del mundo y que está impactando la vida de la gente a nivel internacional. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. La ambición es buena, ser ambicioso es bueno, pero tener ambición no. No puede querer cosas, pero cuando ya tiene dinero, ¿para dónde vamos? Si eso no completa todo, eso no completa todo. Puedes tener lo que tengas, eso no te da la felicidad. La felicidad te da el abrazo, el amor, la esperanza, los ojos de una persona y el que tú recuerdes cada día que tú has empezado igual que él. Porque yo no sé si aquí dentro de esta sala existe una persona que haya llegado en algodones. Si no ha pasado por un proceso, si no llegó deteriorado, si no llegó dolido, si no venía con rozaduras en las piernas, si no venía con rozaduras en el alma. Todos hemos pasado por ese proceso, todos. Recuerda de dónde vienes cada día. No lo olvides, porque hay miles de personas allá afuera que les van pasando lo mismo y con el amor que nosotros les veamos serán determinantes para que ellos se animen y se mantengan y crean en este equipo y permanezcan con nosotros y nos lleven realmente a cumplir nuestro propósito, que es a cambiar, a cambiar el mundo. Es mi sueño, es lo que yo sé que vamos a hacer, pero solo lo vamos a hacer si los valores, si los principios, nuestra meta, nuestra visión y nuestro propósito están alineados con lo que estamos haciendo. Si no, esto no va a ser real. ¿Por qué fallan los equipos? Porque los objetivos no están claros. Lo que estamos hablando. Pensamos que los objetivos son, es el dinero. Pensamos que el objetivo es el pin. Y ese no es el objetivo. El objetivo es la visión, la visión y el propósito del equipo. Falta de apoyo de sus líderes. El compromiso con las personas que invitamos al negocio. No todo es captar, 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 y captar, y captar, y seguimos captando gente. Y todo el mundo se queda. Sus esperanzas se mueren, sus sueños se quedan ahí. No sé si es que yo veo este negocio de otra manera. Pero yo creo que realmente el impacto está en que nos comprometamos con la gente. Alguien se comprometió con nosotros. Alguien nos cogió de la mano. Alguien nos tuvo paciencia para aprender. Alguien nos dio la confianza para empezar. Alguien nos dijo, tú puedes hacerlo. Es importante que nosotros nos comprometamos con la gente que tengamos nosotros a nuestro alrededor. Y los que no son de nuestra línea son del equipo. Ojo con esto. Los que no son de nuestra línea son del equipo. Y eso no podemos pasarlo. Es un ser humano. Recuerda, ¿cómo estabas tú cuando empezaste? ¿Qué hubiese pasado si una persona te dice, como tú no eres de mi equipo? ¿Cómo tú no eres de mi línea? Son cosas que tenemos que evaluar el día de hoy. El individualismo predomina sobre la cooperación. Todos sabemos que para ser un buen integrante de equipo tenemos que pasar por tres etapas muy importantes. La primera es la etapa del tú. Tú puedes. Tú vas a hacerlo. Tú lo vas a lograr. El que te da la confianza, la fe, la fuerza, que es tu patrocinador por lo general. Tú vas a conseguirlo. Y es importante esa etapa, sí. Es importante esa etapa. Pero tenemos que pasar inmediatamente a la otra etapa, que es la etapa del yo. Una etapa también importante, pero que si nos anclamos en ella, no avanzamos. No avanzamos. Dice el doctor Herminio en algún audio, es una etapa que te puede dar grandeza mientras no te dé la enfermedad del yo-yo. Yo no necesito mi upline, yo no necesito la organización, yo no necesito la INT, yo no necesito el equipo. Yo soy el rambo que cubre los ejércitos. Soy el que acaba con todo. Yo soy. ¿A dónde vamos con el yo? Si no somos nadie sin el equipo. Piensen por un instante. Vamos a salir allá afuera, solos. Solos. Y vamos a proponer este negocio solos. Visualícenlo por un instante. ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos con la gente? Yo pertenezco a la organización más importante de la industria del network marketing. Yo hago parte de un equipo con principios y valores. ¿Es eso lo que les decimos? ¿Y si estás solo, qué vas a decir? No puedes decir nada. Se nos acaba el tema. No somos nadie sin el equipo. Cooperación. El individualismo no nos sirve. Con él no avanzamos. No respetar los acuerdos. Madre mía. No respetar los acuerdos. ¿Tenemos normas y procedimientos en la INT? Las tenemos, ¿verdad? Vale. ¿Tenemos que inventarnos algo? ¿A quién no hay que inventarse nada? ¿Saben qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que respetar las normas y procedimientos. Nada más. No tuvimos que devanarnos los sesos para inventarnos todo un decálogo de normas, procedimientos. Nosotros no tuvimos que hacer ese trabajo. Ese trabajo estaba hecho, a excepción de algunos que empezaron hace mucho más que yo, estaba hecho cuando nosotros llegamos. Estaba aquí. Respetemos los acuerdos. No nos machaquemos. Aquí, y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a hablar de algo que realmente yo creo que todos tenemos que trabajar. Cuando vamos detrás de una posición, ¿vale? Y está la ambición de conseguir el resultado y el ego, el bendito ego. ¿Qué van a decir? Si yo dije que, y no he podido llegar. Es duro. A veces pensamos que cualquier cosa que se haga será buena para conseguir el resultado. Y pasamos por encima del que sea. Es alucinante. O sea, me importa nada. Yo paso por encima, me da igual y los acuerdos me los guardo. Hasta que a mí me convenga, porque después tú le dices algo y es como si no pasara nada. Yo, no. Lo que pasa es que tú me has entendido mal. Es que esa persona, es que ella me dijo que no conocía a nadie y entonces yo... Yo... No. 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 Eso se cae por su propio peso. No. Nosotros, nosotros... Nosotros... Digan conmigo, que se van a bien. Nosotros somos el ejemplo de lo que se va a duplicar abajo. Pregúntate, ¿qué quieres en tu organización? Pregúntate, ¿qué modelo eres tú para tu organización? Pregúntate, ¿qué modelo empresarial, pero familiar están viendo tus hijos? Porque parece que no trascendiera. Eso se nota. Eso se nota. Tenemos que trabajar ahí. No hay situaciones, entre comillas, para yo llegar a algún sitio pasando por encima de tal vez un líder que ha empezado mucho después que yo y nadie se va a dar cuenta. Nosotros no podemos permitirnos. Nosotros no. Que ellos se equivoquen, vale. Que ellos se equivoquen, está bien. Nosotros no podemos. Porque somos el ejemplo, somos el modelo. Ellos nos están observando. Con qué cara, con qué vergüenza les vamos a decir, eso no se hace. No se puede hacer. No entender que el equipo va por encima de los individuos. Si el equipo desaparece, desaparecemos todos. No es el doctor Herminio Nevarez y que él se tiene que salir con la suya o Juan Rosado porque como están arriba y empezaron primero. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que hay gente que piensa eso. Y por eso el orgullo dice, no, pues es que yo no le voy a hacer caso porque ¿quién ha dicho que yo tengo que hacer? No. Somos nosotros. Nosotros como equipo. No tiene nada que ver. No es una persona en particular. La International Networker Team tiene vida propia. Solo que tenemos la bendición de que el doctor Herminio Nevarez dirige el barco. Solamente. No planificar ni crear estrategias para alcanzar las metas es otra de las razones por las cuales fallan los equipos. A veces salimos de aquí, llegamos a la casa con el síndrome del viajero, voy a descansar. Se me olvida planificar, se me olvida reunir al equipo, se me olvida contar, se me olvida compartir. Tenemos que planificar porque el éxito tuyo es el éxito del equipo. Por eso necesitamos que tengas éxito. Por eso el equipo necesita que tú tengas éxito. Sin eso no vamos a avanzar porque somos la suma de todos. Incapacidad de resolver conflictos. Tommy lo ha tocado anteriormente. Yo les voy a dejar con solo una pequeña frase. Yo creo que para poder resolver conflictos claramente tenemos que primero ser muy asertivos, ponernos en el papel de los demás. Indudablemente aprender a escuchar, no interpretar, porque tenemos esa bendita cualidad de que todo lo interpretamos y ver el cuadro completo de las cosas. No nos involucremos emocionalmente en las situaciones. Yo lo observo mucho. Yo he tenido la fortuna de compartir mucho con el doctor Herminio, con Carlos, con Juan. Y enseña más con el ejemplo que con las palabras. Se le cuentan situaciones que parecen que fueran un mundo, un drama, un tsunami. Y él se queda como... Hay que seguir, claro. Entonces, aprender de eso. No, sí, porque tú tienes razón, porque cómo te parece, porque... ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué fallan los equipos? No tener incapacidad en resolver conflictos. No evaluar los resultados ni retroalimentarse. Es importante saber dónde estamos para poder modificar las estrategias de hacia dónde vamos. Y en cuanto a la retroalimentación, a veces pensamos que ya hemos llegado. Ya hemos llegado. Ya no tengo nada más que aprender. Yo ya soy el líder de un grupo. Hay una diferencia. Soy el líder de un grupo y parece que con eso yo ya voy a tener. Mientras no desarrollemos líderes y creemos liderazgo, los grupos se cansarán de seguirnos. Tenemos que retroalimentarnos. Tenemos que sacar tiempo para leer. Tenemos que sacar tiempo para vernos hacia adentro. Para evaluar si realmente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tenemos que sacar tiempo para aprender de los otros. A veces pensamos que porque acaba de empezar tiene poco que aportar y no deja de sorprendernos la capacidad de las personas. Y todo lo que podemos aprender de ellas. Pasamos a otro punto y es cómo hacer para formar un equipo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para eso? Hay puntos claves para todo eso. Todos lo tenéis escrito ahí. Yo voy a tratar de poder desarrollar puntualmente cada uno de los puntos. y hay que identificar correctamente a las personas. Esa es una de las características. Yovari, que aprendió mucho con sus CDs y con sus videos, no patinar. Hay que identificar correctamente a la gente. Hay que saber exactamente cómo vamos a conseguir realmente crear ese equipo, ese núcleo. Ese núcleo, el doctor El Niño Nevares tiene su núcleo, Giovanni Perotti tiene su núcleo de personas con las que crean realmente su equipo. Tardamos algún tiempo en identificar correctamente cada uno de ellos. Porque no todo el mundo tiene las características para crear realmente, para llevarnos a completar el sueño. Dice que el equipo debe ser de la altura de tus sueños. No todo el mundo hace parte de ese equipo, pero sí es importante identificar con quién vamos a crear ese equipo. Ayúdalos a crecer y a desarrollarse. El equipo no crece si nosotros no crecemos. No hay forma de que eso se lleve a cabo. O sea, por arte de magia, a veces pasan y hay casos extraordinarios. Sí, pero uno entre muchos miles, que es autodidacta, ¿no? Capacítate, saca tiempo para leer. El crecimiento de tu negocio depende de tu crecimiento. Trabaje con los miembros del equipo. Dicen que el líder es líder cuando consigue desarrollar o descubrir el potencial de otro y poner ese potencial a trabajar para su beneficio. Realmente tenemos nosotros que afinar para poder identificar el potencial de cada ser humano. Tenemos que discernir, trabajar con ellos, irnos al campo, disfrutar, porque los procesos, aunque duelan, son hermosos. Es satisfactorio cuando tú sales un día, sales a la calle, te vas con tu gente, planificaciones, planes, sabes que están pasándolo mal, pero tú estás, vamos a darle, tú lo vas a conseguir, entre los dos lo vamos a hacer. Hay que sacar el tiempo para entregarles a ellos. Ajuste el liderazgo al nivel del desarrollo de cada integrante del equipo. Principiante entusiasta. ¿No los han tenido? Van con una energía que uno no sabe cómo trabajarlos. Tranquilo, no pasa nada. Necesitan dirección. No pararlos, no, enfocarlos. Canalizar esa energía para que ellos realmente puedan desarrollarse a nivel del liderazgo. Aprendiz desilusionado. Hemos empezado, estamos emocionados, empezamos a trabajar. Cuando nos empiezan a decir que no, la energía se vuelve a bajar. Cuando tenemos un aprendiz desilusionado, necesita entrenamiento. Vamos a trabajar con su entrenamiento. Ejecutor capaz, pero cauteloso. Yo era así. Yo era capaz, pero como que me daba temor a avanzar, ¿no? Necesita apoyo. A veces son cosas sutiles. Y mirar esto, que es una anécdota que, viendo ahora la cara de Juan, me acordé. Necesita apoyo. Imagínate que hace, doctor Herminio, permiso por lo que voy a decir. Una cosa que a mí me impactó mucho hace poco tiempo. Juan Rosado visitó España. ¿Hara cuestión de cuándo, Juan? Tres meses, más o menos. Y Juan pasó por Madrid. Dentro de la ruta que hizo, pasó por Madrid. Y hubo algo que a mí me impactó. Me emocionó realmente. Fijaros en lo siguiente. El doctor Herminio me llamó. Y me dijo lo siguiente. Claudia, Juan no está tan acostumbrado a ir a España. Cuídalo. Mira qué cosa más bella. Más bella. Un platino cuidando a su otro platino. Que es un hombre hecho y derecho. Pero es. Pero es su bebé en otras cosas. Se preocupa por él. A mí esas cosas, ¿qué me enseñan? Que yo tengo que hacer como mínimo lo mismo. Como mínimo. Y es admirable cómo nos consiguen enseñar con su ejemplo. Pregúntate. Pregúntate tú mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy comportando yo? ¿Qué realmente? ¿Cuál es mi finalidad en esto? Triunfador independiente. Necesita que le deleguen. Necesita que le puedan. Para mí es esto. Toma, Claudia. Haz esto. Necesitamos que nos deleguen, que confíen en nosotros. Agregue al equipo miembros claves. Punto importantísimo. Uf. Volvemos al síndrome del ya llegué. Necesitamos sangre nueva en el negocio. Necesitamos gente que crea dinamismo, entusiasta, pasión. Que tenga fuerza para tirar hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque los que ya llevamos más tiempo, nos acomodamos en el cheque. Yo vivo bien. Yo estoy cómodo. No necesito más. Y nos olvidamos de la misión. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión? ¿Que tú estuvieras cómodo? ¿Necesitaras más dinero? ¿Cuál era nuestra misión? Porque cuando uno recibe, ¿qué tiene que hacer? Da. Eso multiplica. Pero si tú recibes y no das, resta. Más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano. Entonces, evaluar el qué estamos haciendo. Estamos agregando más miembros nuevos al equipo. Estamos trabajando, tratando de que llegue más gente realmente a renovar esas energías que tenemos nosotros en las organizaciones. Otro punto. Coloque a cada jugador en la posición ideal. No todo el mundo es buen orador. No todo el mundo es buen moderador. No todo el mundo tiene las cualidades para hacer algunas cosas. Por eso es importante que tú te sientas orgulloso donde el equipo te ponga. Donde te ponga. Da igual. Como si es recibiendo a la gente en la puerta. ¿Tú sabes lo importante que es una persona que recibe a la gente en la puerta? La sonrisa, la amabilidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el equipo? Para mí, y les digo con todo el corazón y la humildad del mundo, es un reto estar aquí. Cuando el doctor Elvillo Nevarez me llamó a Madrid, me dijo, Claudia, necesito que me colabores en la convención. Yo respiré profundo. Y dije, bueno, si el equipo lo necesita. Es lo único en lo que yo pensé. Porque no importa realmente. No importa si para una persona es un obstáculo. Lo importante es qué puedo hacer para sumar. Nos da tanto el equipo que aunque le demos y nosotros pensemos que estamos dando mucho, estamos dando mucho menos de lo que el equipo nos ha dado a nosotros. Muchísimo menos. No comprometa su tiempo. Compriemos ineficaces y no comprometidos. Escoger, hablar con las personas. La gente tiene la libertad de hacer este proyecto o no hacerlo. Eso es indudable. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de continuar sin ellos. A veces es difícil porque son miembros de nuestra familia. A veces es complicado porque hay gente que nosotros queremos y que apreciamos y que ha estado con nosotros dentro del proceso. Pero cuando una persona realmente no está comprometida con el proyecto, no está comprometida con la visión, no está comprometida con la misión, tenemos que seguir. El equipo está por encima de cualquier persona que se quiera sentar a esperar. Tenemos que continuar. Continuamos con la creación de un equipo comprometido. Y me llevé a la tarea de irme al diccionario. ¿Qué es comprometido? Responsable. Vamos a crear un equipo responsable. ¿Responsable con qué? Responsable con la visión. Responsable con la misión. Responsable con el propósito. Tenemos que ser responsables. Si nosotros hablamos de nuestra visión, ¿cuál es la visión? Ser la organización más grande de profesionales en la industria del network marketing. Ser. Ser. Una palabra que encierra muchas cosas. Cuando yo empecé este negocio, era una pequeña empresaria independiente. No tenía ni idea de ser profesional en esta industria. ¿Qué quería decir? Que lo tenía que aprender todo. Que tenía que tener la humildad de decir, no sé cómo se hace eso. Porque nuestra visión es ser la organización más grande de profesionales en la industria. Entonces, ¿cuál es realmente? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar nosotros? Ser profesionales en la industria. ¿Qué características tiene ser profesionales en la industria? Pues muchas. Pero no pretendamos poder desarrollar el negocio con lo que nosotros traemos de allí. Y dice ser, no dice tener. Ser. Solo vamos a transmitir lo que somos. No sale de nosotros nada más porque es algo que se proyecta. Lo proyectamos todos los seres humanos. Misión. Brindar una oportunidad real. Cuando decimos una oportunidad real, es que no es una utopía. Nuestra compañía es real. Nuestro equipo es real. Nuestro sistema es real. Nuestros productos son reales. Una oportunidad real de crecimiento personal. Si no crecemos nosotros, no va a crecer nadie. Crecimiento personal. Yo. Eso ya es conmigo. Dentro. Contribución social. En la medida que tú crezcas, vas a conseguir ayudar a otras personas a crecer. Si no, es imposible. No se puede sacar de donde no se ha metido. No se puede dar lo que no se tiene. Nadie lo consigue. Nadie. Cuando queremos dar más o queremos o vemos una cualidad en otro ser humano, nos encantaría poder desarrollar esa actitud o ese hábito. Pero tenemos que trabajar para desarrollarlo nosotros. Si no, no se puede conseguir. Entonces, crecimiento personal y así vamos a contribuir de manera social. Solo así va a llegar la independencia financiera. Y el propósito, trascender. Impactante. ¿No les parece? Yo es que me he enamorado de este proyecto. Para mí es tan importante. Yo me siento privilegiada realmente de ser parte de este equipo. Es trascender. Es trascender. Yo hasta hace cuatro años era una mujer que se preocupaba por generar dinero para mantener a su familia. No sabía que era importante en la vida tener un propósito. Creía que mi labor iba a acabar con mis hijas. Y bueno, el bien que le pudiera hacer al que tenía a mi alrededor. Pero yo no pensaba que yo estaba llamada a hacer otra cosa. No sabía que eso se podía hacer. Por esa razón, cuando yo entré a este equipo, yo me di cuenta que me estaban regalando la oportunidad. Porque para mí fue un regalo. Me daban la oportunidad de que yo pudiese dejar una huella en este mundo. Y que el día que yo me vaya, las cosas podían ser mejores. Porque Claudia había pasado por aquí. Eso. Eso es trascender. Eso es fuerza. Eso es que mi Dios te pueda decir, mira, ahí lo tienes, camina. Pero no solamente lo he encontrado yo. Todos nosotros tenemos el propósito en las manos. Todos nosotros tenemos la oportunidad de dejar huellas en la vida de la gente. Todos. ¿Qué estamos haciendo con esa oportunidad? ¿Dónde estás dejando tú realmente la trascendencia y la herencia y el legado? ¿Dónde separan tu familia? ¿Separan el coche, en la casa? ¿Hasta ahí llega? ¿Qué estamos haciendo con eso? Es un privilegio que nosotros lo hayamos podido ver. Es un privilegio que a través de haberlo visto tengamos éxito. Es un privilegio. Es un privilegio que no podemos desestimar. Es una trascendencia, propósito. ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo? ¿Cómo individuos que pertenecen a un equipo que tiene un propósito, una visión y una misión en común? Somos un equipo que determina eso. No podemos decir, es que se me conviene, es que se no me conviene. Es que se me conviene. Es que ese de fulanito de tal, ese no me conviene. Es un trabajo. Yo sé que no es fácil. Ojo, porque yo con eso también me encuentro. Yo sé que no es fácil. Pero siempre piensa en qué beneficio puede tener ese otro ser humano. Cómo puedes sembrar. Cómo te agradece. Cómo te agradece una persona que no es de tu línea el tiempo que tú le das. Yo no sé si a ustedes les pasa. Cómo te miran. Y miren, gente que te lleva flores. O sea, no saben cómo decirte gracias, porque sé que no es tu responsabilidad. ¿Cómo te lo... ¿Qué satisfacción realmente tienen? Pensemos en eso. Y no nos desviemos del propósito. No nos desviemos de la visión ni de la misión. Unirnos. Hay que unirnos. ¿Estamos unidos? Sí. Aparentemente. Aparentemente, sí. ¿Parecemos que estamos juntos porque estamos todos en esta sala? Sí. Pero nosotros sabemos cuál es la verdad. Yo puedo decirles sinceramente. Si nosotros el día de hoy. Si yo, que no soy yo, yo siempre que me paro en una tarima le pido a Dios que hable por mí. Es más fácil para mí. Pero sí. Hoy salimos de aquí. Teniendo clara la visión, la misión y el propósito, yo puedo asegurarles que la unidad llega. Yo les puedo asegurar que llega. Yo lo sé. Somos muchos y seremos más. Somos uno. Uno solo. Lo que le pase al de la esquina a José Carlos que está allá, me duele a mí. Me afecta a mí. O me beneficia si lo que le ha sucedido es bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no somos ranchitos aparte. Eso es una expresión de acá. Parecen ranchitos. No somos ranchitos aparte. Si yo hago algo mal, le repercute al otro. Si lo hago bien, le repercute al otro. Entonces vamos a trabajar en esa unidad. Eso nos va a dar unas buenas relaciones, una confianza. Vamos a trabajar con la integridad. Integridad. Íntegros. No solo cuando nos ven los demás. Cada uno sabemos qué pasa cuando nos acostamos. Y sabemos si hemos sido íntegros o no. Y repercute. Las cosas malas se multiplican. Se multiplican. Y después nos quejamos de las situaciones que vivimos en nuestras organizaciones y no sabemos por qué. Yo digo, mira para adentro. Mira para adentro que es lo que está pasando. Trabajemos en eso. Integridad. El cimiento de la confianza. Comunicarnos con transparencia. Qué difícil es a veces cuando tú no sabes lo que el otro está pensando. ¿Cierto? Es como decir uno, como que te vas con mal sabor de boca. Yo a la gente siempre le digo que cuando las personas se sienten, no se escuchan. ¿No se han dado cuenta de eso? Que llega donde una persona y tú hablas con ella y sales como diciendo, no sé yo si me estaba diciendo la verdad. Pero él me estaba diciendo cosas que eran fiables con las palabras. Pero la energía pasa al otro ser humano. Confianza. Credibilidad. Que podamos hablarnos con transparencia. Que no tengamos que ocultarnos las cosas. Mientras seamos íntegros, no tenemos por qué ocultar nada. Los hechos son hechos. Y nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Crecemos juntos. El líder organiza el crecimiento a través del sistema educativo. Actividades del sistema, todos las conocemos, herramientas del sistema. No saturemos a la gente con cosas que no están en el sistema. Ay, Dios mío. Les metemos unos enredos en la cabeza. Yo no sé si pasa aquí. Pero en Europa, yo creo que el 90% de las personas no conocen la industria del network marketing. Todo el mundo llega nuevecito. No tienen ni idea de lo que es esto. Madre mía. Y le metemos al Kiyosaki, al no sé quién, al otro, al de allá, al de más acá. Les hacemos un enredo en la cabeza que los pobres no saben para dónde tirar. Nosotros tenemos una lista de herramientas. Vamos a trabajar con ellas. Vamos a entregarlas. Y eso lo aprendí del doctor Hermini un día, que yo, como todo el mundo, todos tratamos de inventar algo. Yo le hablé de algunas herramientas que no pertenecían a la INT. Y me parecían súper interesantes, desde mi ingenuidad y desde mi falta de conocimiento. Cuando él me dice, Claudia, no hay nada como una persona que haya pasado por el proceso, que lo haya vivido, que lo haya sentido, y que transmita realmente cuál es la experiencia de desarrollar este negocio. Ese día entendí que ni Kiyosaki, ni Kawasaki, ni ninguno de esos iban a llevarnos a nosotros al éxito. Que éramos nosotros mismos los que íbamos a conseguir que la gente llegara donde tenía que llegar. Que no son malas herramientas para que tú aprendas y tú te nutras. Yo no digo que no, es importante. Pero no es importante masificarlas. Entonces, ¡buah! Y tiramos eso como si... No, tenemos grandes líderes, tenemos gente con mucho conocimiento, que ha pasado por el proceso, que con sus historias nos llevan a ser los mejores líderes del mundo. ¿Por qué vamos a desaprovechar lo que realmente nos nutre como líderes de la International Networker Team? Vamos a trabajar con nuestras propias herramientas. Capacitar, capacitar a través del modelaje. El ejemplo es lo más importante. ¿Qué modelo es? ¿Qué están aprendiendo de ti? Eso es lo que se va a duplicar. Hacer actividades para compartir y fortalecer las relaciones. No solamente cuando nos reunimos en esto, cuando compartimos de otra manera. Ahí, Ginny se ríe porque... Te voy a contar, Ginny, por qué se ríe. El 14 de mayo Ginny Serra estaba en mi casa. Y era mi aniversario de bodas. El 13 de mayo. Madre Pepe, no me mates. El 13 de mayo. Y Pepe me invitó a un restaurante precioso. Claro, pero Ginny estaba en casa. ¿Qué vamos a hacer con Ginny? No, 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 Ginny, nos vamos y tú te quedas. Y Pepe, no, no, tú tienes que venir, tú tienes que venir. Por eso compartimos fuera de las actividades del sistema. Ella no sostendría las velas. Dice, yo me tapaba con la servilleta. Cuando nos... Cuando hay un restaurante precioso que además tenemos que ir cuando estén por allí. Bueno, valorarnos los valores. No los voy a tocar. Tomi Moy ha hablado de ellos perfectamente. Por encima, el valor del individuo. Todos somos valiosos para el equipo. La igualdad, todos somos iguales. La oportunidad es para todos. La libertad. Estamos en la libertad de actuar o no. El amor está por encima del negocio, está en la amistad. Eso te enamora del negocio. No eres un número más. Eres un abrazo sincero. Gratitud. Ser agradecido. Empezando por Dios, que nos da la oportunidad de ser parte de este equipo. Nos da la oportunidad de estar hoy aquí. Aplausos. 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 Protegernos. Yo voy a tratar de terminar muy rápido, ¿vale? Protegernos. No podemos competir e influir al mismo tiempo. Tenemos que cuidarnos emocionalmente. Tenemos que... Como las familias. Puede ser que no estemos de acuerdo. Sí o no. Eso es independiente. Que no sea tu propio compañero el que está mirando cómo te pone el pie para que te caigas. Cuidémonos. Protejámonos unos a otros. Que esto es importante. La misión es tan grande. Y sale de aquí. Sale de aquí. Ellos no lo saben hacer. Allá afuera hay mucha gente que no tiene el conocimiento. Si nosotros no nos protegemos, ellos no aprenden a protegerse. Ellos nos ven. El amor. Indudablemente aquí es algo que nos hace diferentes. Tenemos que amarnos, pero de verdad. Porque todos hablamos de amor. Todos. Mientras lo que tengamos que repartir o que hacer, no sea nosotros. Porque en ese momento el amor cambia. Eso ya se hace entonces un interés. No, espera. Amemos a la gente. Amar de verdad significa respetar cómo eres tú. Amar de verdad significa ayudarte sin esperar nada a cambio. Amar de verdad significa que yo pueda confiar en ti. Respeto. Sentimiento de seguridad. Que ellos se sientan seguros. Si se sienten seguros van a poder actuar. Hacen lo que sea. Si la gente se siente segura, hace lo que sea. Hoy a la convención de España vino una chica que vendió el coche y el traje de novia. Lo juro. Y vendió el coche. No tenía otra forma. Hay tantas historias. Yo realmente yo llego aquí a hablar del equipo con el corazón en la mano a decirle, señores, hay tantas historias allá afuera. Hay tanto sacrificio allá afuera. Hay tanta ilusión allá afuera. Hay tantos sueños allá afuera. Hay tanto potencial allá afuera. Hay tanto para que nosotros podamos sembrar allá afuera. Nosotros somos el ejemplo de la International Network Steam. No podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. Reconocimiento los edifica y los motiva. Ánimo les permite superar los obstáculos. Edificación es lo más importante de nuestro negocio. Sin edificación no somos nadie. No somos nada. Ni el equipo, ni la compañía. O sea, tenemos que edificar constantemente. Edificar. Lo que no suma resta. Y lo que resta fuera de nosotros. Porque somos individuos con una información diferente. Hemos pasado por un proceso diferente. Tenemos un conocimiento diferente. Y si nosotros tenemos todas esas cosas, indudablemente tenemos que comportarnos diferente. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Soy parte del equipo. No de cualquier equipo. Del mejor equipo. Si la gente no siente que tú lo tienes en el corazón, ellos no lo van a sentir. Porque al principio no se entiende. Es un concepto que venimos todos. Venimos de un mercado allá afuera donde esto no son cosas que nosotros manejemos. Entonces, nuestro sentido de pertenencia los va a llevar a ellos a desarrollar sentido de pertenencia al equipo. Respeto al equipo. Debemos ser defensores del sistema. Mire, yo esto no sé cómo quisiera transmitirlo. Tenemos la fortuna de tener un sistema. Que es una fortuna. Ahora, no nos inventemos cosas. El primer impedimento que dice para desarrollar redes, la guía del éxito, se puede que no nos demos cuenta de que la guía del éxito sea un sistema completo e integrado, ¿verdad? Que eso dice. Y empezamos a inventarnos cosas. Y cuando vamos a tener una masificación. O sea, nosotros pretendemos. Porque estamos aquí, Tomi Moya lo dice, todos lo repetimos, lo realzamos, vamos a ser grandes, vamos a impactar el mundo, lo vamos a cambiar, vamos a conseguir cambiar el estilo de la gente. Vamos a hacer cosas grandes mientras respetemos el sistema educativo. Porque sí, en Chile se hace una cosa, en España se hace otra, en California se hace otra. No, pero es que son pequeñitas modificaciones. Nadie lo nota. ¿Cómo que no? Si sale alguien de España y se va para California y resulta que vaya, Claudia, esto es distinto. Digo, ¿pero cómo? Sí, hombre, no estoy hablando por decir una ciudad, ¿vale? Pero esas cosas no nos las podemos permitir. Hay un sistema, hay una forma, hay una forma en que se hace. Porque es simple, sencilla y duplicable. Ese es nuestro sistema educativo. Simple, sencillo y duplicable. Si hacemos una cosa diferente, vamos a crear confusión en la organización. Si ellos a nosotros, ojo con lo que voy a decir, si ellos a nosotros nos ven divididos, ¿dónde está la diferencia? ¿Más de lo mismo de allá afuera? Es que yo vendo equipo. Yo vendo equipo. La gente compra equipo. La gente compra sistema. Por eso es importante que nosotros eso lo tengamos como una prioridad dentro de nuestra organización. Si nosotros eso no lo tenemos como una prioridad, estamos modificando. Y vamos a llegar al sueño. Yo lo sé. Nos costará un poco más. Yo quiero que tú hoy te comprometas a ser parte de ese equipo. A no ser un obstáculo para el equipo. Yo quiero que así como hoy estamos aquí y que decimos ser integrantes de la INT, realmente lo seamos. Pero porque somos un integrante genuino para la International Networker Team. Porque nos protegemos, porque nos cuidamos, porque somos genuinos con el equipo. Porque si no, eso se queda en palabras. Y qué bonito. Ay, y nos vamos otra vez y cada uno para su casa hace lo que se le da la gana. Y eso no funciona. Todo el mundo. Mire, es como, ¿han visto las palomitas de maíz? ¿Vale? Y saltan para todos los lados. Y es que yo tengo esa experiencia. Claudia, aquí las cosas son diferentes. Y yo digo, ¿cómo así? Sí, es que aquí esto no se hace así. Ojo con eso. Tenemos que trabajar en eso. Sentido de pertenencia. Bueno. Portavoces de los lemas ideales que promovemos juntos. Es maravilloso. Somos muchos, somos uno, un equipo. Pero siéntelo. Siéntelo. Vívelo. Vívelo. Si tú te machucas un dedo, aunque está allá abajo, a ti te duele. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Porque es parte de un equipo. Vívelo. Valóralo. Atesóralo. Esa es la palabra. Si no lo hacemos, se va a ir. Que hayamos llegado no significa nada. 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 Porque así como la organización te ve y ve el modelo y no le gusta, porque la gente no es tonta, y no le gusta, se va a ir. Y tú te vas a quedar como al principio, empezando. ¿Para qué? Si ya estamos arriba, tenemos que volver a bajar. Vamos a trabajar en eso. Vamos a cambiar esos malos hábitos que tenemos en el desarrollo de ser parte de un gran integrante de la INT. Respetar nuestro logo. No nos inventemos cosas nuevas. ¿Qué capacidad tenemos de inventarnos cositas? A ver cómo queda mejor. No hace falta. Sí. El doctor Herminio ya lo hace todo solo. Él lo crea, lo pone y nos dice, chico, aquí está. No tenemos ni qué pensar. Entonces, vamos a respetar eso y a trabajar con eso. Comprometernos con la visión, con el equipo, con el sistema educativo, con el plan de acción, con las estrategias. Conectarnos al sistema, conectarnos al sistema. Cooperación y servicio. Ya voy a terminar. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el equipo? Todo. Todo. Tenemos que trabajar en diferentes puntos. Rotaciones de líderes nacionales, rotaciones de líderes internacionales. Tenemos que trabajar en los intereses del equipo. Van por encima de los individuos. Recordemos eso cada día. No en los intereses del equipo. No es. Los intereses del doctor Herminio van por encima de los míos. Yo estoy segura que a veces leemos eso. Y por esa razón no respetamos las cosas. Es el equipo. Recordemos que la INT es un ente vivo. Y tenemos la fortuna de que el doctor Herminio Nevarez dirige el barco. Eso es todo. Los acuerdos, las políticas y procedimientos establecen un orden en el equipo para que se pueda mantener la armonía. Ahora, somos muchos hijos de nuestro padre y de nuestra madre. Si aquí no hubiesen normas y procedimientos, esto sería un caos. Un completo caos. Y cuando cada uno de nosotros se nos ocurre inventar una cosa nueva, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? La confusión y el caos. La ética profesional y personal. ¿Qué puedo decir yo con eso? Uno se acuesta en la cama y sabe qué es lo que ha hecho. Uno lo sabe. Y ética es ética, no es medio ética. Eso no existe. Es ética. O es o no es. No existe otra cosa. Cuando un miembro del equipo no respeta las políticas y procedimientos del equipo, está en contra del equipo. ¿Lo repito? Cuando un miembro del equipo no respeta las políticas y procedimientos del equipo, está en contra del equipo. Yo espero realmente que el día de hoy hayamos podido, y yo me incluyo, porque para mí, el trabajo fue más para mí. He tenido el privilegio de poderlo compartir con ustedes, pero sinceramente, cada vez que leo algo, siempre miro para adentro. Que afuera yo no puedo hacer nada. Yo les puedo proponer, yo les puedo invitar, yo les puedo recordar realmente por qué estamos aquí. Yo les puedo recordar el día que se enamoraron de este proyecto. Yo les puedo recordar cómo las hormiguitas le hacían aquí la boca al estómago y uno veía sus sueños porque alguien te decía que lo podías lograr. Yo les puedo recordar que es bueno que no se olviden de dónde vinieron. Es bueno recordar uno de dónde viene para saber para dónde va. Yo les puedo proponer y decir cosas maravillosas hoy. Recordemos la visión, misión y el propósito que desarrollamos como equipo. Yo solo no existo. Nosotros vamos a ganar todos los campeonatos que hay en el mundo. En la medida de que cada uno nos propongamos el día de hoy ser los mejores, los mejores miembros del equipo de la International Networkers Team. Los mejores. Tenemos una gran misión estando en Colombia. Vamos a tener, yo creo, una de las convenciones más impactantes de la historia en la industria del Network Marketing y en For Life y en la IND. Cada uno de nosotros sabemos lo que está haciendo bien y lo que no está haciendo también. Aquí nadie señala a nadie porque no nos corresponde juzgar. Pero recuerden porque estamos aquí. Recuerden que tú un día también quisiste que te dieran una mano sincera para avanzar. Recuerda que un día alguien confió en ti. Recuerda que un día para ti era un propósito impactar y cambiar la vida de las personas. Con esto yo me despido. Espero que disfrutemos una de las mejores convenciones que vayamos a tener. Y vamos a disfrutar y a pasarlo bien y a entregarnos en alma, vida y corazón a todo ese mundo de gente que un día decidió creer en nosotros. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Wow, 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 wow. Gracias. ¡Gracias!